Hípica Rancho Alegre, donde se celebró el Campeonato de Andalucía de Equitación. Abre sus puertas para todo tipo de celebraciones como bodas, bautizos, comuniones, comidas de grupos concertadas o cumpleaños. Tráete tu propio catering o si quieres te ponemos el nuestro a unos precios muy asequibles. Visítanos cualquier fin de semana para conocernos y ver el ambiente de Hípica Rancho Alegre.